Bueno, ya llegué a San Isalva, así que... Es que... que ya llegué a San Isalva, ¿no? Así que usted se... puede volver a su casa con los chicos, ¿qué hace? Sí, te voy a decir una cosa que me olvidé y además todavía no festejamos el hecho de que estamos vivos. Bueno, yo le compro un hospital, una matraca, mañana festejamos todo lo que hiciera en la oficina, ¿qué? Pará, te quiero decir algo muy importante. Hoy cuando estábamos ahí enfrente de la bomba, estábamos a punto de cortar el cable. Qué julepe, ¿no? No, justamente. No le tuve miedo a nada. Y ni siquiera me he preocupado si la bomba explotaba porque yo estaba con vos. Ay, a mí me pasó lo mismo. ¡Alá! ¡Jefe! Hola. ¿Qué haces acá, jefe? No, no, lo que pasa es que como Beatriz todavía está suelta, yo quería cerciorarme de que tu hermana llegara a salvo a la casa, pero ya me iba. No, ya se iba. Esto no se va a ningún lado porque el Kiki le tiene que hacer una pavadita, una cosita de chiquitito, la mona y ya se la devuelve. No quiero turcanada. Vení acá que el rubio te va a estar esperando, ¿no es cierto? Bueno, que se me queda acá en la pieza, ¿eh? Pero por supuesto. Bueno, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!